muy buenas tardes tengan todas las personas que nos siguen en una edición más de su programa más que salud aquí desde la provincia de punta arenas tenemos a nuestra invitada nuestra invitada a la licenciada nethoffmeister que la estuve verdad molestando desde hace días verdad si querías que volviera hace rato pero de ahí hay mucho trabajo así que nos trae un tema hoy muy interesante que sucede muy a menudo que es fractura de cadera y cuáles eran los otros tópicos fracturas en general fracturas en general en personas adultas mayores o en población en general es cierto correcto entonces es un programa muy interesante porque existe el concepto de que las fracturas de caderas por lo general son en las personas adultas mayores verdad y ocurre en dependiendo del trauma puede ocurrirnos a cualquier persona pero antes de entrar en el tema es importante hacer una mención al lugar este verdad tan hermoso el hotel las brisas que este nos prestan las instalaciones para realizar el programa bueno venimos saliendo de una serie de eventos que han sucedido como lo que es el tema de el hackeo de lo que era el expediente digital único en salud de la caja costarricense en la cual tuvimos que hacer planes de contingencia para brindar lo que era la consulta en general en la población que tuvimos que hacer volver a la antigua a la antigua la vieja de escuela a que volvieran los dedos y la muñeca exacto por dicha lo que bien se aprende no se olvida entonces teníamos todo lo que era la papelería en todos los servicios tanto urgencias la consulta externa rayos x ontología farmacia laboratorio terapia física proveeduría todo lo que conlleva la verdad lo que es la solicitud de los productos y un tema muy interesante que era la reposición de recetas que como ustedes saben al no tener el sistema el cifa el sistema de farmacia está integrado de farmacia entonces los pacientes con los voucher que necesitaban ir a solicitar el tratamiento no teníamos la manera de saber cuál era los medicamentos que ellos necesitaban de acuerdo a sus patologías entonces tuvimos que hacer una organización de agendas para destinar a dos médicos a hacer propiamente lo que era la reposición de recetas nos fue bien por dicha y los pacientes entonces se les daba de uno a tres meses dependiendo del tratamiento se anotaban la hoja de evolución para que hubiera un control de eso porque en muchas ocasiones sucedía que los pacientes pedían medicamentos en distintas áreas correcto en distintas unidades entonces había que tener como alguna especie de control para que no hubiera duplicidad de medicamentos crees que este proceso de medicamentos sirvió para que cada usuario sea más consciente de lo que realmente toma sí sí porque porque el paciente tenía que llevar una lista de cuáles eran sus tratamientos ya no era aquello que tenía que llegar con la que yo tomo la pastillita blanca alargada o la capsulita roja con puntitos verdad que sucede entonces todo pasa por algo y todo lo que sucede hay que sacarlo bueno entonces los pacientes se concientizaron de sus enfermedades crónicas y aprendieron para que era cada cosa incluso muchos aprendieron tanto la dosis como la potencia del medicamento y cada cuánto lo tomaban y para qué lo tomaban que muchas veces es por eso que el paciente no tiene una adherencia adecuada al tratamiento y los resultados cada tres o cada seis meses no se veían entonces cuando llegaban con esta lista hacían conciencia de esto y pues había un mayor orden que aumentó el proceso en farmacia y tuvieron que quedarse sí pero se sacó y entonces ya los pacientes con estas reposiciones de recetas llegaban ya a su cita de control y ya ahí disminuyó lo que era la reposición como tal pero sí muchas cosas aparte de que las olas pandémicas de kobe también que era otra situación que nos generaba la reorganización de agendas para destinar a otro médico a apoyar tanto el servicio de urgencias como la unidad de atención diferenciada kobe también los casos han disminuido en gran cantidad de muchas situaciones lo que son el cambio de gobierno la cancelación de que ya no hay emergencia nacional por kobe sin embargo siguen habiendo casos este y no podemos digamos como perder la perspectiva de estos casos que se presentan porque es una enfermedad que sigue siendo una lotería a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención y creo que es ahí donde debemos de crear conciencia la enfermedad ya quedó entre nosotros que está presente y todos tenemos una capacidad de luchar contra ella excepto los más pequeños y una de las cosas que me ha sorprendido montones es ver en el área de kobe niños pequeños a los cuales todavía no se les ha aplicado la vacuna ni se les puede vacunar tenemos el caso tenemos el caso del niño que falleció en el país pero aquí en la zona uno lo ve en el área diferenciada que son bebés son niños pequeños que ni tan siquiera van a un cencina y oa un centro educativo y se están contagiando y esto tenemos nosotros que ser conscientes los adultos que somos nosotros los transmisores entonces que debemos de seguir teniendo las medidas de protección porque al final de cuentas son ellos los que pueden llevar la peor consecuencia exacto como lo comentábamos verdad al haber cambio de gobierno y las medidas ya abrirse verdad lo que ya no era obligatorio el uso de mascarilla y todas estas cosas vemos que la unidad de respiratorios del hospital nacional de niños está al 110% cosa que no había sucedido en los dos años anteriores en las escuelas no se está usando mascarilla por lo menos en las públicas donde no hay aire acondicionado donde son ventiladas donde mi hijo ya no la lleva ya no se la exigen al mayor que está en un colegio a aulas cerradas que tienen este laboratorios con aire acondicionado el sitio a veces la está exigiendo entonces volvemos a lo mismo los más chiquititos son los más susceptibles y son donde estamos descuidando ciertas medidas y es que la técnica para tomar la muestra en los pacientes mayores de tres años no es con hisopado es con aspirado es más traumático entonces entonces sucedía que en un hogar los dos presentaban síntomas mamá e hijo y que pasaba eso paga la mamá no se paga el chiquito y eso no debería ser así porque en una casa donde se compone de cuatro personas que hay un brote por lo general se pueden enfermar tres y uno no o sea es muy relativo cierto y si la unidad del hospital nacional de niños de respiratorios está saturada y puede ser no estamos diciendo que sean consecuencia de pero lo que queremos dar a entender o sea el mensaje de esto que comentamos es que continúen que no olviden el lavado de manos en los niños por lo general hay muchas enfermedades respiratorias virus incitado respiratorio influenza enfermedad diarréica verdad que pueden dar mucha sintomatología parecida a la del cobi entonces es importante que los papás pongan mucha atención a esto y que si el niño tiene alguna síntoma signo mejor vayan a las unidades verdad de de cobit para que sean atendidos otros casos que tenemos en el área de salud san rafael es un caso de tuberculosis que el último punto que se hizo una semana antes del quinto mes y se hace otro ya para darle alto una semana antes del sexto mes bueno el penúltimo salió negativo entonces es un caso que ha respondido muy bien al tratamiento de tuberculosis no tenemos casos de psica embarazadas casos de dengue y muy pocos malaria no tenemos casos gracias a dios y este con respecto a la serbovirosis y bueno seguimos haciendo campañas ya el área de salud san rafael ya abrió la consulta presencial o sea ya no hay digamos los pacientes que desean que la consulta continúe telefónica se puede hacer de esa manera muchos han aceptado ese tipo de atención pero los pacientes que desean ya presencialidad también son atendidos entonces es importante dar este mensaje para las personas que nos están viendo que sepan que si es importante llevar siempre la mascarilla verdad porque a veces a la entrada como que se nos va la pájara y y cuando van por medio pasillo y la de los devuelven corre cierto casos de cobit estamos en la semana epidemiológica 33 perdón 34 la semana anterior que se fue el día sábado fue la 33 se tomaron 19 pruebas de cobit son los casos positivos a super bien son los casos positivos no hubo casos por nexo esta semana el día lunes se tomaron cinco muestras salieron tres casos positivos entonces y vamos verdad este no hemos cerrado semana pero es una semana que habría que ver al final si hace algún algún pico verdad bueno recordemos que la semana pasada un feriado el día la madre nos reunimos y es ahí donde cuando hacemos esas mezcolanzas todavía a veces nos exponemos de más exacto el flujo de pacientes sigue siendo el mismo sigue siendo el mismo o sea que hayan menos tomas de muestras aunque hayan menos casos confirmados no quiere decir que el flujo de pacientes ha disminuido no el flujo de pacientes según la estadística del área de salud tanto en la unidad de urgencias como la de cobit sigue siendo la misma ola eso depende mucho del día de la semana por lo general consultan más lunes y viernes y se mantiene muy parecida no era aquella cantidad de gente que pasó en la tercera ola buena segunda ola pero si siguen el flujo de pacientes que es la ventaja de esto la vacunación correcto que ya no se complican tanto las personas ya no se complican el esquema de vacunación completo tres dosis pero la recomendación es que haya una cuarta dosis para realizar cualquier procedimiento quirúrgico hospitalario con cuatro dosis de vacuna y no te toman la prueba de cobit para llevarte a salas de operaciones es una ventaja porque muchas veces puedes tener co y no darte cuenta entonces tienes un procedimiento que estás esperando desde hace dos tres años y no te llevan a salas de operaciones porque la prueba de cobit salió positiva es una cosilla ya considerar verdad si mejor la vacuna exacto y en este momento de salud de san rafael con pfizer que existía eso que si pfizer o astra verdad moderna es con pfizer la otra invitación que hacemos es para la curación de influenza que sí está un poquito baja y es al nivel nacional cerca del 50 por ciento de la población es la que se ha vacunado nada más entonces si necesitamos hacer la invitación se han hecho campañas en los partidos del contra en la cfc este último se un equipo de ataps se fueron a ahí afuera del estadio y este si ustedes ven que hay un equipo ahí verdad si no se ha vacunado en todas las invitaciones para que se vacunen porque es muy importante yo pienso que en algún momento esto va a suceder con la vacuna del cobit va a ser anual va a ser un refuerzo anual y listo ya se quedó con nosotros algo endémico algo endémico que bueno si uno no se cuida se puede complicar verdad entonces si usted tiene síntomas mejor consultar porque los pacientes yo me he dado cuenta en los últimos que me han tocado notificar que se sorprenden porque ellos consultan por cosas mínimas que dolor de cabeza conjuntivitis una paciente sólo con conjuntivitis salió positiva con kobe entonces son cosillas que al final la normativa te da una serie de signos y síntomas pero no todos se cumplen y van saliendo cositas nuevas van saliendo cositas no haya tanto nueva pérdida del gusto ni del olfato sino cositas muy leves a mí lo que lo que más me preocupa es que tal vez hemos descuidado bueno está bien ya no me va a morir ya no están saturadas las salas de cuidados intensivos pero yo que lo veo muchas son las secuelas porque llegan muchos pacientes y nos dicen doctora es que a mí me empezó medio coño muy leve pero es que vieras que ahora el abogó no se me quita si yo antes iba en bicicleta aquí que acostumbramos mucho verdad en bicicleta hacer el mandado y todo bien pero ahora hago el mismo mandado y tengo que parar si voy ahogado nosotros la verdad pacientes referidos por kobe por secuelas fueron muy pocos quedaban arriba en el hospital lo quedaban en el en el seaco pero nosotros no pero ahora nos llegan por algo y siempre hacen esa mención es que ya no tengo la misma capacidad cardiorespiratoria que antes entonces es un detalle muy importante que hay que considerar depende mucho de la variante las secuelas que queden mucha gente queda con síndromes vertiginosos ajá también que vamos a tocarlo un poquitito en el próximo segmento nos vamos a un corte y volvemos a su programa más que salud volvemos a su programa más que salud aquí es del hotel las brisas hay que ser verdad sí que agradecerles por el espacio tan bonito e invitarlos como habíamos quedado en el segmento anterior sí dependiendo de la variante de de kobe de así así las secuelas me ha llamado mucho la atención pacientes con síndromes vertiginosos que una cosa lleva a la otra este problema de vértigo en los adultos mayores perdida la marcha de caídas la caída próxima y la que bien lo llevamos verdad sí sí entonces facturas de caderas correcto bueno fracturas en general a ver que justamente lo que estábamos mencionando causa más común de una fractura para cualquier persona caerse en adultos mayores todavía más sí tipos de fracturas un montón y por lo menos la las más frecuentes lo que más nos llega a nosotros al servicio son fracturas de cadera y fracturas de miembro superior principalmente radio cúbito y lo que es el carpo verdad la fractura que nos hacemos a la hora de que nos caemos nos tropezamos metí la mano carpo y me fractura de la mano los huesitos de la mano los huesitos de la muñeca específicamente verdad donde donde yo caigo y mi apoyo me fractura lo que es lo que con popularmente también sucede las que digamos llevan bolsas y con tal de no soltar las bolsas entonces se van de rodillas la rótula correcto por la cara o el tobillo correcto al caernos uno esperaría que el hueso es tan fuerte que no debe porque fracturarse pero ahí entra lo que es la física verdad fuerza atracción palanca empuje y no no todos los huesos tienen la capacidad de soportar por dos motivos la densidad ósea ya va cambiando verdad por edad por el por la osteopenia natural del cuerpo o porque las fuerzas de tracción en ese trauma son muy fuertes como por ejemplo un accidente de tránsito verdad aquí es muy común en moto o los accidentes de tránsito que generan facturas múltiples esos esas se dan debido a que las fuerzas son más de las que el hueso puede soportar y más si estamos con contra otros objetos fracturas curiosas que mencionas la fractura de la rótula verdad que es muy común en accidentes de tránsito principalmente cuando hay es de retracción del automóvil que se quiebra y viene y cae el dash sobre las rodillas normalmente un paciente que se prensa y en caídas como mencionas vos cuando no se pueden meter las manos en algunas ocasiones y la rótula es un huesito muy pequeño bastante fuerte pero ese impacto directo lo va lo va a fracturar por por fracturas de rótula por caída de rodillas pasa ocurre no es tan común pero pasa verdad entonces hay que tener mucho cuidado con todos los que son principalmente adulto mayor el riesgo de caídas en la casa en el tema de fracturas de caderas que vuelve a lo mismo todo depende del como me caí porque me caí verdad entonces nuestra población del área de salud es una población muy envejecida la pirámide está invertida ya aquí prácticamente si este que tienen muchas patologías verdad y que entre toda esa mezcla además de la toma de cambio de medicamentos pueden generar mareos ya sea por desuso verdad o mareos a causa de alguna toma de algún medicamento verdad que cuando se ponen volvemos al tema que hablamos anteriormente cuando ni saben que están tomando y se toman algo mal pueden generar esas caídas y luego los obstáculos en la casa las fracturas de cadera lo mejor es evitarlas verdad que son lesiones graves antes se mencionaba mucho el ciclo de las 13 verdad caída cadera cama y metían la cuarta caída y metían la cuarta caída verdad hoy por hoy gracias a todos los procesos de rehabilitación y a la tecnología que tienen también los ortopedistas para hacerlas las cirugías eso ya no se da tanto principalmente eso se debe a que la el tanto el tratamiento operatorio como el tratamiento de rehabilitación ha cambiado mucho antes un adulto mayor sufría una fractura de cadera y era cama era cama segura un mes dos meses para encamado el síndrome de inmovilización poder por encamamiento es demasiado las complicaciones que trae nos va a traer principalmente muscular atrofia atrofia muscular circulación úlceras trombosis úlceras este desnutrición desnutrición el estado de ánimo se deprime ojalá aquel adulto mayor que era callejero que hacía sus mandados que era independiente y que un pronto otro haciendo el mandado o llegando a la casa o lo que pasa súper común salía al patio a hacer x y se tropezó porque ya no ve bien porque es otro problema que pasa a la vista se cae se fractura de cadera y lo mandaban a la cama dos meses sin derecho a nada eso genera este que se deterioren montones y era un adulto mayor que posiblemente ya no volvía a caminar que quedaba pendiente de silla de ruedas de andadera hoy es todo lo contrario dura la cirugía porque campos no hay verdad eso lastimosamente no lo podemos negar pero ese paciente por operado al día siguiente se tiene que poner de pie y eso es algo que los familiares y la recomendación que yo les puedo dar es intenten conversar con el médico que operó y pregúntenle es como la indicación puede hacer porque hoy por hoy eso por arreglado lo ponen de pie y lo mandan a caminar y cuando no lo hacen es cuando el paciente viene en retroceso pero hay situaciones de situaciones si el médico no dio la orden de ponerlo de pie si el médico no dio la orden de caminar no lo hagan porque es que la cirugía o el tipo de fractura que tuvo es muy complicada y aún no puede estar en pie y eso va a complicar más bien la recuperación del paciente por eso es muy importante que hablen con el médico que hizo la cirugía y que lean o que pidan que revisen las indicaciones que ese médico tratante está dando para los terapeutas entonces como lo mencionábamos al inicio a partir de los 30 años ya empezamos a tener ya no hay absorción de calcio de la misma manera entonces aquí viene lo que es la promoción de la salud que lo quiere decir tomar productos que contengan buena cantidad de calcio y no sólo calcio yo siento que últimamente nuestra alimentación no es tan buena verdad en muchas cosas y este como dice la nutricionista necesitamos colores bonitos en la comida que el plato se vea bien cargado porque ahí nos estamos asegurando tener todos los compuestos recordemos que el calcio no se absorbe por sí solo que necesita la vitamina de la vitamina tal que ocupamos un poquito de solcito verdad helioterapia para así que el cuerpo sea sano comentábamos aquel día que para que esto se absorba hay un efecto muy interesante que se da cuando no caminamos cuando estamos fuera de la gravedad la gente que viaja mucho los pilotos los astronautas pero si yo soy una persona sedentaria que me quedo en una silla y no hago este impacto del levantarse sin apoyar de correcto eso va a ser que los minerales se absorban yo puedo tomarme todo el calcio del mundo y todos los suplementos alimenticios más caros pero si yo no me muevo eso pasa directo entonces es muy importante mínimo esto ponerme de pie ojalá sin usar las manos hacer que marcho volverme a sentar y caminar principalmente para que se dé esa absorción y no lleguemos a tener una osteopenia a edades tempranas exacto signos signos de cuando hay una fractura de cadera o sea cómo se da un paciente cuenta de que muchas veces no se dan cuenta si no se dan cuenta yo yo tengo una anécdota muy curiosa ahorita se las nada primero que nada si hay caída y el dolor es intenso consulte no se quede tranquilo hasta que no se haga en todas las edades caída de donde sea dolor intenso y no necesariamente tiene que haber hematoma morete morado mejor consultar porque las fracturas dice si son este por ejemplo la cadera y si uno es muy gordito y puede que no se le haga morete puede que no se vea que hay sangre de adentro hacia afuera el golpe no fue tan fuerte uno tiene la piel resistente no se pone morado afuera pero si puede haber una fractura entonces principalmente el dolor después de un trauma segundo deformidades verdad en una mano es muy fácil verla pero cuando son caderas hay que ver mucho la posición del pie uno se acuesta y naturalmente cuando no está boca arriba el pie hace esto va a rotar verdad hacia afuera cuando hay una fractura de cadera puede que el pie rote para adentro que es para nada normal que sea corte verdad alguno de los dos pies y también pasa que cuando está de pie cuando intenta ponerse pie no logra enderezar el pie en la posición neutra entonces son signos donde si uno se cayó y ahí vigilarse pero no sólo hay fracturas de cadera por caídas hay fracturas de caderas cuando ya tenemos un grado de debilidad en los huesos verdad una osteopenia un simple golpe un sentonazo si puede generar una fractura de cadera ahí en la clínica tuvimos un caso de una paciente que llegó a consultar porque le dolía este la doctora la revisa no no le encuentra nada en ese momento pero el dolor siguió aumentando la doctora de una vez los casos que le llegan a ella manda a terapia y llega la paciente a terapia el dolor en aumento en aumento en aumento y empiezo yo a valorarle esos signos en la posición del pie la señora caminaba caminaba pero con el pie un poquito torcido y yo le hicieron placas no es que como no me caí la doctora dijo que no era necesaria que bueno vamos a ver le pongo tratamiento para el dolor no disminuye dos sesiones no disminuye no orden vos tenés ahí como esa malicia indígena que llamo yo verdad cuando uno donde uno pone el ojo no me llaman es algo algo pasa y normalmente yo no me gusta mandar estudios radiológicos por mandar yo mando cuando ya es algo necesario y si la mandamos a rayos x y tenía una fractura compacta de la cadera y que fue de cirugía y entonces hay que prestar atención porque principalmente con los adultos mayores todo puede pasar pero si cuando hay un trauma y un golpe las caídas de desentonadas o verdad que se te movió la silla y todo fracturas de coxis se generan mucho por esos entonazos entonces la verdad hay que prestarle atención principalmente en un signo típico de una fractura es el dolor entonces dentro de los síntomas entonces comentaba la incapacidad para caminar o levantarse era tras una caída dolor intenso en la cadera buena ingle incapacidad para cargar peso o recargarse de ese lado de la cadera verdad ciertas posturas que tenemos no se logra estar de pie con los dos pies bien apoyados y si te apoyas del lado que te está doliendo no va a poder soportar ese es importante observar una pierna verdad al estar acostados que esté más acortado que esté más bien hacia el lado contrario hacia donde es su posición natural correcta anatómica causas comentamos entonces accidentes de tránsito factores de riesgo la edad la edad verdad es un factor de riesgo correcto es importante tener presente lo que son los estudios de densitometría ósea verdad a partir de los 65 años si es ya un criterio para hacerse un estudio de densitometría ósea que nos da dos cositas puntuales osteopenia u osteoporosis de acuerdo osteopenia es cuando ya hay un riesgo ahí a que hay que tener cuidado hay que tomar tratamiento para prevenir pasar a la otra etapa y osteoporosis es que digamos ya las tradículas del hueso ya no tienen suficiente digamos tejido y que hay un mayor riesgo de fracturas correcto entonces estos pacientes tienen que tener mucho cuidado de otras enfermedades que vamos a comentar más adelante como enfermedades endocrinológicas de acuerdo nos vamos a ir a un corte y volvemos aquí a su programa más que salud volvemos a su programa más que salud y continuando con el tema pero antes te voy a mencionar que aquí en el hotel las brisas ajá contamos con restaurante sala de eventos parqueo propio la playa está al frente piscina habitaciones con aire acondicionado hay que venir a pasear al cual venir a pasear el puerto esta es la invitación que les hacemos verdad y la mención especial al hotel las brisas que nos prestan sus instalaciones para realizar este programa en un punto muy bonito hay música en vivo algunos días en la noche hay música en vivo yo paso en ocasiones y hay gente bailando no se pone la cosa bonita se pone la cosa bonita a usted gusta que yo me pegue entonces mencionábamos verdad que dentro de los signos y los síntomas y las complicaciones y los factores de riesgo teníamos lo que es la edad y el sexo también es importante porque el sexo porque hay ciertas enfermedades endocrinológicas que son más se presentan más en la mujer de acuerdo y además el sexo influye en la masa muscular del hombre el hombre normalmente a pesar de su proceso de envejecimiento siempre va a tener más masa muscular debido a la testosterona que la mujer entonces un hombre aguanta más verdad al tener más masa muscular tanto más carnita a la hora de caer posiblemente como también más posibilidad de sostén a la hora de reaccionar ante la caída las mujeres la perdemos más rápido que el hombre entonces es por esta razón que que hay más a veces aunque se presenta más en la mujer más tejido diposo también verdad bueno el tejido diposo en una caída en un golpe protege un montón eso es una ventaja entonces osteoporosis mencionábamos correcto estudio importante de densitometría ósea que aquí voy a hacer entonces también igual otra mención el área de salud San Rafael cuenta con densitómetro ajá y nosotros le damos apoyo a la red a las otras clínicas de la región pacífico central verdad para mandar estos estudios entonces si usted es una persona adulta mayor puede solicitar este estudio en de baile respectivo o en la consulta de adulto mayor correcto problemas de tiroides problemas de tiroides y aquí en Costa Rica sabemos que es muy elevado la cantidad de problemas de tiroides trastornos intestinales que tienen que ver con absorción de la vitamina D que lo mencionabas verdad que la vitamina D no es que solamente consumiendo alimentos no la vitamina D se activa con el sol con el sol entonces recibir 20 minutos de sol no es que se va a poner uno como una tostada al sol verdad si no es 10 y 10 no es recibir los rayos de sol exacto es igual que los chiquitos recién nacidos no es no es que le pegue uno la claridad del día cierto y la absorción del calcio por medio del movimiento también si no nos movemos no se absorbe y los problemas de equilibrio por ejemplo trastornos de la marcha enfermedades en Huchington Parkinson verdad son enfermedades que producen trastornos de la marcha y si hay trastornos de la marcha hay mayor riesgo de caídas correcto nosotros tenemos que aprender a prevenir todas todas esas situaciones muchas de las biológicas es más difícil pero los riesgos de caídas es algo que nosotros debemos de empezar a concientizar desde que somos jóvenes es parte del proceso de envejecimiento sano primero en la casa quitar obstáculos tontos gradas en la casa la entrada para la ducha este muebles mal atravesados objetos de los niños yo sé que la mayoría de las casas tenemos poco espacio verdad y tenemos niños pero hay que hacerles un área donde los chicos puedan tener su desorden más si hay un adulto mayor en la casa porque un juguete fuera de lugar es una de las causantes de riesgo de caídas típicas en los adultos mayores hay muchas familias que digamos que viven los abuelitos en la casa y hay niños menores verdad hay niños chiquiticos entonces tener ese cuidado verdad principalmente en la noche el adulto mayor este produce mucho de micciones nocturnas verdad parte del tema que hemos hablado en ocasiones los desórdenes que le generamos a la vejiga o algunos medicamentos generan que se levanten a orinar en la noche y en la noche es cuando comúnmente este ocurren las caídas porque no quisieron encender la luz para no molestar porque este algo quedó fuera de su lugar cuando ellos se levantan en su trayecto habitual se tropiezan y caen pero estas son situaciones que debemos evitar en la familia si dentro de las complicaciones y opciones de estilo de vida lo importante lo importante es mejorar la alimentación cierto y la actividad física correcto porque como lo mencionabas en algún momento de que íbamos desarrollando el tema dentro de las complicaciones de la C cierto y cuando nos lleva a la cama el encamamiento el encamamiento puede producir este neumonías puede producir el aumento de lo que son los coágulos y que quiere decir esto que algún coagulillo algún trombo tanto de estar inmovilizado o de la misma fractura puede viajar por el torrente sanguíneo provocar un problema cardíaco o alguna arritmia y esto mandar un trombo o coágulo a nivel cerebral o a nivel pulmonar o a nivel pulmonar exactamente y esto nos puede llevar a sufrir algún tipo de eventos cerebrovascular ya sea en este caso trombótico verdad correcto y eso entonces va a aumentar lo que es el riesgo de que hay un mejor pronóstico es muy importante que la familia digamos de una persona que se fractura cualquier cosa verdad es que el exceso de chineo es contraproducente verdad cuando hablamos de fracturas de cadera de adulto mayor como dije antes seguir las indicaciones del médico si el médico dijo tiene que empezar a caminar debe empezar a caminar aunque duela aunque duela aunque asuste a veces no hay tanto dolor sino más bien este miedo hay que hacerlo porque como vos decís quedarse en cama trae otro montón de complicaciones cada digamos dos horas de reposo de algún músculo empieza una atrofia muscular por falta de movimiento entonces imaginémonos un yeso en una mano que usted no mueva del todo cuando quitan el yeso quedan aquellos verdad que son puros huesitos no hay nada de masa muscular no hay nada de fuerza si a usted le ponen un yeso en la mano usted puede mover los dedos si usted le ponen un yeso en el tobillo usted puede mover el resto de la pierna y si estamos hablando de una fractura de cadera inmediatamente posterior a la cirugía usted puede moverla y debe de hacerlo evitar chineos a la hora de vestir al paciente evitar chineos a la hora de que el paciente tiene que comer evitar chineos a la hora que el paciente tiene que hacer traslados va a hacer que ese paciente se recupere más rápido y también uno como paciente tiene que entender que eso es por el bienestar de uno que no es que la familia no lo quiere ayudar pero a nosotros nos sucede mucho que llegue un paciente con una fractura de cadera tres meses después y el paciente se baña o lo bañan el paciente no se mueve de su silla de ruedas el paciente nunca se vuelve a poner de pie y no tiene ninguna contraindicación para hacerlo y bien en un estado de deterioro mayor simplemente porque la familia le hacía todo verdad porque hay no pobrecito yo lo baño hay no pobrecito yo lo doy de comer hay no pobrecito yo lo alzo y lo traslado a la silla de ruedas y lo traslado a la cama y eso simplemente deterioró y complicó más el cuido de ese adulto mayor estaba yo pensando ahorita verdad mientras me comentabas esto el riesgo que tiene todo esto de la fractura y el chineo y todo esto pero que complique yo esto verdad no brindarle como esa atención al paciente entonces la recomendación siempre vamos a ver no lo que hay que seguir es lo que dice el ortopedista y la consulta es cuando es que se debe iniciar la terapia la terapia en muchos hospitales nacionales se empieza preoperatorio en algunos casos verdad cuando son este fracturas que de cadera como en este caso hay mucho dolor normalmente no se le da mucha indicación previa pero apenas es operado en algunos lugares el terapeuta entra a sala y ve lo que le hicieron porque trabajan en equipo interdisciplinario y una vez sabe el tipo de prótesis que le pusieron a ese paciente entonces uno sabe bueno este lo agarro mañana lo pongo de pie mañana le hago y le digo no puede hacer rotación externa no puede hacer rotación interna porque ahí influye mucho el tipo de fractura y el tipo de de proceso de reparación que le haya hecho el ortopedista entonces esa comunicación es muy importante pero el ortopedista va a dejar dicho este paciente se levanta este paciente se tiene que ir a bañar si el ortopedista y enfermería leyó que ese paciente se baña en el baño y que no es baño en cama ese paciente ya puede moverse de ahí ya hay gran libertad para que el familiar sepa el terapeuta recibe al paciente como te digo terapeutas de hospital de una vez van visitan y dan indicaciones basándose en lo que leen en el expediente que el ortopedista puso la terapia la deben iniciar inmediato y cuando estamos hablando de consulta externa por lo menos en el caso del área de salud nuestra viene una fractura de cadera y nosotros lo metemos como paciente de prioridad y lo incluimos en la terapia lo valoramos y dependiendo del estado en que ese paciente programamos dos sesiones a la semana tres sesiones a la semana una sesión a la semana indefinidamente hasta que ese paciente camine hasta que ese paciente camine y ojalá nosotros digamos bueno llegamos hasta bordón no le podemos quitar el bordón aquí quedó o no este paciente puede caminar sin nada sin ninguna ayuda biomecánica hasta ese momento los los soltamos nosotros seguimos ese proceso de rehabilitación que le llamamos nosotros a veces infinito verdad pero la terapia la debe empezar inmediatamente los pacientes salen con referencia a terapia física de una vez de hospital respectivo o llevan epicrisis al ebay respectivo y de ahí los refieren a terapia física de las que eso varía como a eso varía porque por lo menos lo que es el hospital san juan de dios tiene pacientes destinados y el méxico también acá a cada proceso entonces yo sé que por ejemplo un paciente fractura de cadera el terapeuta fue lo visitó le dio indicaciones y sale a terapia terapia física en consulta externa si estamos hablando el mismo san juan de dios o con citas de seguimiento en el hospital méxico acá algunos pacientes no nos salen con referencia directa para terapia física del área de salud san rafael porque así lo coordina de una vez el ortopedista y por zona de la zona de ascripción verdad y este me imagino y yo supondría que el terapeuta encargado de dar consulta intra hospitalaria a hospitalizados los visitó antes de salir no sé si logra abarcar todos o no por conocimiento de lo que los pacientes nos cuentan no a todo el mundo lo logra visitar o no todo el mundo lo vio pero nosotros si lo recibimos con referencia al ortopedista hay algunos casos para orientar a los pacientes a los usuarios que nos están viendo que si ese o ese adulto mayor o esa persona con fractura sale del hospital sin este referencia a terapia la pueden pedir en el evais el médico evais la da y nosotros valoramos y le explicamos al paciente no vea es que a usted todavía no le toca ocupamos esperar o no vea nosotros si éste le vamos a dar citas porque le quitaron el yeso hoy y si nosotros le vamos a empezar a dar la terapia porque ya nosotros por nuestro conocimiento sabemos que así puede ser este morera el doctor de del del monce conoce trabajo acuérdate que cuando se cayó el hospital estuvo en el área de salud con nosotros mucho tiempo y él sabe la manera que tenemos nosotros de trabajar y de una vez nos envía a los pacientes pero si por algún motivo ese paciente sale sin referencia o se le pierde o se le extravía o no sabe el familiar que hacer que lleguen a consultar para darle la orientación pertinente de cada caso de ahí es tan importante le dos y ahí fue donde yo lo extrañé poder valorar lo que estaba pasando en la otra unidad programática porque si no yo no tengo como darme cuenta que pasó con ese paciente eso le dos es todo un tema verdad yo lo extrañé porque fue un proyecto que duró pero ya una vez que se instauró es una cosa que si usted le pasa algo el limón y lo atienden en nicoya usted sabe de todos sus antecedentes correcto entonces es algo muy muy útil nos vamos a ir un corte y volvemos a su programa más que salud volvemos a su programa más que salud aquí ya con el cierre del programa entonces tenemos que dejar un mensaje correcto con el tema que estamos abordando de fractura de caderas entonces un estilo de vida saludable en la adultez hace que hay un menor riesgo de fracturas correcto cuando estamos en la etapa de adulto mayor como veníamos conversando entonces este para evitar caídas y mantener huesos sanos uno consumir suficiente o el calcio necesario verdad correcto este y vitamina d recordarles que la vitamina d se activa con el sol cierto hacer ejercicio para fortalecer los huesos y mejorar el equilibrio y aquí viene la parte que vos sos especialista o sea qué tipo de ejercicios hay que hacer para fortalecer toda esa parte de los miembros inferiores lo más importante todo es mantenernos en movimiento verdad para empezar bien dice el dicho todo lo que no se usa hacia pelota verdad entonces definitivamente el cuerpo es una estructura que se hizo para moverse y sin importar la edad ni la condición ni la condición hay que hacerlo para evitar riesgos de caídas necesitamos fortalecer mucho los músculos que se usan para la marcha verdad lo que los cuadriceps pantorrillas glúteos la cara anterior de lo que es la pelvis abdomen y la espalda porque realmente si usted no tiene fuerte todo lo que uno llama el cord verdad lo que es la espalda adelante y atrás está tanto de los ejercicios funcionales y todo usted va a tener una mala postura dentro verdad entonces si usted va caminando con su tronco inclinado hacia adelante hay un desequilibrio y es más fácil caerse entonces qué ejercicios hacer bueno para empezar camine usted puede caminar siga caminando nunca lo deje de hacer por ejemplo aquí que tenemos la facilidad de venir a la playa a caminar en las tardes bueno venga agarre un segmento camine para adelante camine para atrás marcha lateral hacia los dos lados porque eso va a ser de que yo active todos los músculos de mi pierna tanto los de la cara anterior como los de la cara posterior caminar marchando verdad este agarrar y levantarme caminar de puntillas verdad apoyo de talón caminar de puntillas son cosas que podemos hacer si les da pereza venir hasta la playa en la casa lo podemos hacer en la cochera si tengo problemas ya de equilibrio simplemente lo hago sujetado a la verja de la casa al portón o si mi casa es muy chiquitita y no tengo campo me sujeto del sillón o de una mesa bien firme y hago los ejercicios simulo marcha este abertura de la pierna hacia el lado abertura de la pierna hacia atrás verdad como patadita para atrás patadita para adelante de pie es que hay que cambia este he visto unas Y importante que cambia, este. He visto unas pesitas que se ponen en los tobillos que son como, ¿verdad? De arena. Ajá. Vieras de que yo normalmente a los pacientes no les recomiendo que compren nada, porque si hablamos de peso, el peso siempre debe irse modificando, o sea, la carga del ejercicio siempre debe ser diferente. Aquí es muy fácil, hágalas con arena. Entonces, si usted agarra una bolsa, la llena de arena, le meten una media y se la amarra. Empezamos con poquito peso y va, no, ¿cuál kilito? Gramos, 200 gramos, 300 gramos, 500 gramos. Estamos hablando de adultos mayores y que nunca, tal vez, tienen fuerza y que debe de ser el ejercicio progresivo. Entonces, empezamos con 300 gramos. A la semana le metemos 100 gramos más y cuando nos damos cuenta, podemos estar levantando 10 kilos en un año, ¿verdad? Pero empezamos de poquitos, porque para que el músculo vaya mejorando, necesitamos hacer cambios de carga, no podemos estar haciendo siempre lo mismo. Por eso yo digo, ¿usted qué gana con comprar una pesita de media libra, de tres libras? Si esa pesa en algún momento usted la va a sentir muy liviana. Entonces, es bueno jugar con las cosas que tenemos en la casa. Otra manera de trabajar la fuerza, con estos mismos ejercicios, pero agarre un elástico o agarre un neumático viejo, lo amarra y hace estos mismos movimientos, pero con la resistencia de la liga. Y eso va a seguir activando al músculo. Como les mencioné, marcha para atrás, el que la puede hacer. ¿Sobre una línea recta o cómo sería? Yo siempre les digo que jueguen con las líneas del piso. Entonces, para trabajar el equilibrio, por ejemplo, podemos hacer diferentes tipos de marchas. Por ejemplo, siguiendo la línea, un pie delante del otro, ¿verdad? O, más bien al contrario, bien abiertos, ¿verdad? Siguiendo líneas diferentes de cuadritos en el piso. O empezar a hacer cruzado. Entonces, imaginémonos el tablero aquí. Aquí hay un cuadro, otro cuadro, otro cuadro, otro cuadro. Vamos a hacer este pie para acá y muevo este. Vamos a hacer este pie para acá y muevo los dos. Este pie para acá y muevo los dos. ¿Por qué? Porque la posición tándem, que es los dos pies juntos, me va a ayudar a mantener el equilibrio. Algo muy sencillo para mantener el equilibrio y mantenerme funcional es ponerme de pie con los dos pies juntos. Ojalá apoyar a algo muy sutilmente. O sea, que si yo me voy para atrás, me sostenga. Ojalá con la pared cerquita y cierro los ojos. Y cuento hasta 10 y que yo no me caiga, ¿verdad? O sea, luego empezar, apoyarme en un solo pie. Y luego cambio al otro pie. Cuando hago apoyo unipodal, cuento 10 segundos. Mil uno, mil dos, o agarro una canción y la canto. Y ahí quiere decir que yo tengo buen equilibrio. Y con eso empiezo a evitar riesgos de caídas. Entonces, son ejercicios muy sencillos que pueden hacer en la casa y que van a evitar todo lo que venimos hablando de las fracturas provocadas por deterioro del sistema laberíntico en general. Y la propriocepción, ¿verdad? La propriocepción mejora un montón. Descalzos, eso es algo que normalmente ya no usamos porque el piso está frío, porque esto es lo otro. Estos ejercicios, hacerlo descalzos, ojalá en zacate, en arena o sobre una esponjita muy delgadita en la casa. No en el piso como tal, sino algo más suavecito. Evitar fumar. Pues sí. Y ahí entonces tira otro comercial de la clínica. El cigarro, ¿qué hace? ¿Por qué dice fumar? ¿Por qué se acordó del fumar? No, no, es que eso, vamos a ver, si nos vamos a la fisiopatología, eso hace vasoconstricción. Entonces, el riesgo sanguíneo llega menos al hueso y entonces hace una disminución en lo que es el consumo del calcio y todo eso y aumenta el riesgo de fracturas. Correcto, entonces ahí los invitamos a la clínica de cesación de tabaco del área de salud San Rafael. Son voluntarias, se tienen que inscribir simplemente llegando a la clínica o enviando un mensaje al número de teléfono. No ocupa referencia ni nada, ¿verdad? No ocupa referencia, es voluntario, nada más tiene que tener el seguro al día y todavía nos queda un grupo para este año. Entonces, para los que quieran dejar de fumar, bonito que ya volvimos presencial y más bonito que ya hay medicamento otra vez disponible. No beber en exceso también, no beber en exceso, evaluar los peligros que se encuentran en el hogar, hacer un examen de la vista y de ser necesario el uso de bordón o andadera. Que eso es algo que a los adultos mayores les cuesta mucho porque lo ven como... Que lleva perdiendo facultades. Sí, pero hay un tip, usen una sombrilla grande, bonita, le ponen un tapón en la punta, andan con mucho glamour. Si hace sol, se tapan el sol y si llueve ya van protegidos. Buena esa, buena esa. Este, bueno, muchísimas gracias. Con mucho gusto. No sé si quieres mandar un saludito. Bueno, un saludo especial, bueno, a todas las mamitas que este mes es el mes de las madres, ¿verdad? Y a mi papá y a mi hijo que cumplieron años este mes. Así que un saludo para ellos y un saludo a todas aquellas que hacen esta gran labor. Yo quiero agradecer al Hospital Monseñor Zanabria, a todas las personas que colaboraron, porque te voy a contar, mi madre tuvo una fractura de... Rótula. Sí, sí, ajá. Entonces al servicio de ortopedia, laboratorio, admisión, todas las personas en sala de operación. Al doctor Morera, muchísimas gracias, muy agradecido a mi familia, a mi madrecita, ¿verdad? Que está muy bien, gracias a Dios. Y que no la van a chinear tanto, porque ya él aprendió que no la puede chinear tanto. Sí, no, no, y ella vos, ¿verdad? Sabes que es intensa, entonces gracias a Dios, ahí ya va ya, desde el primer día se puso a caminar. Así es. Entonces a mi papá también, que está en el cielo y muchísimas gracias. Gracias y no se pierdan una edición en un próximo programa. Nos despedimos.